Hola, hola a todos, bienvenidos. Hola. Hola, Rodrigo Isidora. Hola. Bueno, y la gente que nos está viendo en sus casas, este es nuestro segundo conversatorio México Lengua y Cine. El día de hoy vamos a hablar sobre la película Un Día de Vida. Rodrigo nos va a hablar, él ha hecho una investigación sobre este fenómeno, esta película mexicana en Medjugoslavia. Rodrigo es doctorando de la Universidad de Viena y tiene estudios en Antropología Histórica por la Universidad de Veracruzana, una maestría en Antropología Sociocultural por la Universidad de Liriana de Provena. Y bueno, bueno, también, oh, unas campanadas. Se escuchan. Y este, bueno, Rodrigo, a ver, cuéntanos, ¿cómo decides investigar tú como mexicano y bueno, antropólogo, este fenómeno de la peli, ¿no?, en la Yugoslavia. Bueno, antes que nada, les quiero agradecer la invitación, sobre todo de un tema que no había, digamos, vuelto a revisar desde hace muchos años y que a partir de que me hicieron la invitación me di cuenta de que han surgido, si no investigaciones, digamos, de corte académico, sí ha habido mucha producción, sobre todo en los blogs, en internet, dos o tres notas periodísticas también. Entonces, eso quiere decir que, aunque el tema es importante, poco a poco se está haciendo notar la presencia del cine mexicano, sobre todo de la época dorada del cine mexicano en otras partes del mundo, sobre todo en cuestiones históricas. Y ahora está, digamos, ha sido reconocida en varios lados del mundo y también en Hollywood. Creo que históricamente el cine siempre ha tenido en diferentes geografías una recepción importante y que vale la pena mencionar. Bueno, la investigación que realicé desde mis estudios de maestría, realmente nunca me había planteado, de hecho, ni siquiera tenía una noción de que el cine mexicano pues llegó a Yugoslavia y tuvo un éxito pues grande, sino más bien fue porque, por alguna razón ajenas a las académicas, llegué a vivir a Eslovenia, donde buscaba ya un tutor para realizar mis estudios y fue una profesora que me empezó a contar que por ahí de los años 50 había una película que llegó a Yugoslavia y que tuvo una gran recepción y que a partir de la recepción de esa película llegaron algunas otras y que resultó, tal recepción, tal gran recepción del cine mexicano resultó en una producción importante de mariachi, es decir, de música mariachi, música ranchera en la antigua Yugoslavia. Entonces, a partir de ahí me di cuenta que era un tema muy interesante de flujos, de flujos globales, de productos culturales en el cual podríamos reflexionar de tal o cual producto cultural pudo haber, bajo qué condiciones pudo haber llegado a, en este caso a la Yugoslavia, y cuáles son las razones de por qué tuvo una recepción importante y que hasta ahora generaciones enteras recuerdan dicha película con cierta estima. Ok. Bueno, entonces digamos que esta curiosidad fue un poco coincidencia, ¿no? O sea, fue una serie de coincidencias afortunadas que te llevaron a investigar este tema. Ya. Sí, de hecho sí. Ok. Sí, de hecho sí fue una coincidencia muy grande y no lo esperaba. De hecho, no ha habido, cuando empecé a buscar el tema, no había literatura sobre este fenómeno. De hecho, lo que había era productos audiovisuales. Eran tres, de hecho había tres documentales, uno en Eslovenia, hecho por Mija Mazzini, creo que es al que más citan todos los blogs, las personas interesantes en el tema que realizan blogs o que realizan cierto tipo de artículos. Creo que su documental ha sido el más importante. Hay otros dos, uno hecho en Croacia, que bueno, que tiene que ver más con la música contemporánea, mariachi contemporáneo que se hace en Croacia, y otro que es de un periodista local en Sobotica, que de hecho se puede ver en YouTube, que se enfoca entre la producción musical de Yugoslavia, más o menos ahora, y su relación con ella, y también, bueno, el punto de partida obviamente de los tres documentales es la película Un Día de Vida de Emilio Fernández, pero también existen pequeños artículos de un académico de estudios culturales de la Universidad de San Diego, me parece, o no, la Universidad de California en Irving, Robert McKee, y entonces creo que en ese momento era posible, digamos, tener interpretaciones un poco más amplias sobre ese tema, y curiosidad de saber del por qué, ya que no había así un estudio, digamos, contundente sobre ese fenómeno. Sí, todo eso es muy interesante, y cuando empezaste a investigar este tema, o sea, este fenómeno, ¿qué descubriste? ¿Cómo llega en general el cine mexicano a Yugoslavia? ¿Por qué tuvo tanta recepción aquí? Para entrar después a esta película, porque ni todas las películas están así, o sea, fueron muy conocidas aquí en ex-Yugoslavia. Claro, bueno, digamos, lo que mencioné antes del documental de Mija Mazzini, que creo es el más citado o el más mencionado, y fue un punto, digamos que fue el punto de entrada a la recepción del cine mexicano en la Yugoslavia, y sobre todo las razones por qué entró. Y más o menos, como empieza el documental, la leyenda dice que fue Mosha Piade, estudiando en París, el cual recomendó a Tito, a Joseph Brostito, que era necesario importar el cine mexicano, puesto que tenía, siempre tenía, digamos, una dramatización muy adecuada de la Revolución Mexicana, y que esto podría más o menos embonar en el proceso histórico que tenía Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial, y propiciar un espíritu revolucionario mucho más álgido, o digamos, replicar el espíritu revolucionario en ese entonces. Sin embargo, no fue tanto así. De hecho, fue por medio de la diplomacia, en ese momento se juntaron condiciones históricas, México apoyó mucho a Yugoslavia para entrar en negociaciones con la ONU, también Yugoslavia impulsaba a México para formar parte del Non-Alangue Movement, o el movimiento de los no alineados. México necesitaba exportar su cine, puesto que en ese entonces también competía directamente con Hollywood, y México lo ofreció casi de forma gratuita, entonces es cierto que Yugoslavia o las políticas culturales en ese entonces de Yugoslavia buscaban cierto tipo de cine, puesto que el cine soviético, si no estaba censurado, se daba cuenta a gotas, porque hay que recordar que el conflicto entre Stalin y Tito estaba muy fresco, y los productos culturales soviéticos sí que se daban a cuenta a gotas, y a la postre se censuraban un poco, ¿no? Y a partir de eso había una política cultural sobre el cine en Yugoslavia, el cual promovía el cine, o un cine itinerante, que en esloven es potoyochiquino, ¿no? Igual en otras lenguas eslavas también, pero que promovía el cine itinerante, y en aldeas o en pueblos donde la guerra azotó, azotó de manera importante, proyectaban mucho cine hollywoodense, dentro de algunos diarios o documentos, por ejemplo, un musical hollywoodense que en esloveno es Plesnabodi o Baving Bad, me acuerdo en inglés, creo, un musical de los 50 tuvo una recepción importante. Y en aldeas donde no, digamos, hubo un daño de la guerra importante, se promovía el cine que tuviera temáticas de guerra, temáticas revolucionarias, y este caso fue un día de vida. Bueno, se me hace muy interesante que menciones que en realidad la película entra por vía diplomática, ¿no? De alguna forma, ¿no? Al ser Mosha Peade el que le comenta a Tito sobre este tipo de cine. Y bueno, también la película es de 1950, ¿no? Habían pasado ya casi, qué será, 30 años del término de la Revolución Mexicana, ¿no? Y bueno, una de las cosas que se me hace interesantes, pero quizá es como la peli no tiene mucho éxito en México, pero tiene un gran éxito en la Yugoslavia, ¿no? O sea, ellos estaban saliendo de este periodo de posguerra, era muy reciente en ellos. Y cómo es, o sea, quisiera que nos contaras un poco sobre la trama de la peli para que también la gente que nos está viendo pueda entender estos paralelismos entre lo que se ve representado en la pantalla, la Revolución Mexicana, y la recepción, o sea, y cómo la gente, el pueblo en Yugoslavia, la tomó, ¿no? O sea, que, ¿cómo tú ves cuáles son estos puntos comunicantes entre la realidad histórica en Yugoslavia y la realidad representada en la pantalla, representando la Revolución Mexicana? Claro, bueno, una de las cosas de las que me di a tarea es encontrar, digamos, diarios de cine e investigaciones incipientes de lo que había sido el cine en ese entonces. A través de entrevistas también, digamos, tuve un reflejo histórico de las prácticas de ir al cine que tenían en ese entonces, nada más, no simplemente había cine itinerante que había en los pueblos, sino también los cines en las capitales eran, o en las ciudades eran habitualmente ocupados. Entonces, en ese entonces, había una relación muy cercana entre, digamos, la ciudadanía que vivía, que estaba en periodo de por guerra, de posguerra, y el cine. ¿Por qué? Porque era una política cultural, pero también porque se veía de forma de entretenimiento, es decir, para una forma catártica o, digamos, de entretenimiento frente a las atrocidades que había dejado la guerra. Y había que entender, y me di cuenta que había que entender mucho, había que entender mucho este proceso de posguerra para poder entender no solamente lo que propone la película, sino también la realidad histórica, el proceso de posguerra que vivía el espectador de cine. Entonces, si tenemos, si reflexionamos sobre estas dos realidades, la que se refleja en la pantalla y la que vive en ese entonces el espectador, podemos, digamos, entrelazar dos realidades. Una, la que es representada en la pantalla, y dos, la que vive el espectador. Entonces, tenemos ahí una relación intersubjetiva muy poderosa y muy potente que refleja esta afinidad. Y la película lo que nos propone es el México de 1919 a una periodista cubana que viene a escribir sobre la revolución y sus hombres, como bien lo menciona ella. y muy pronto la película nos adentra a estos momentos grises que tiene la guerra. No son dos bandos, sino son muchos bandos. Y cuando llega al hotel a hospedarse, se da cuenta que digamos que la revolución está está en el furor, en ese furor, ¿no? Y a través de de ir hablando con la gente se da cuenta que existe, que hay un que hay un un coronel al cual van a fusilar, el cual no quiso adherirse al 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 México constitucional por por cómo mataron a Emiliano Zapata. Y hay que recordar que Emiliano Zapata bueno, es una es un ícono internacional y sobre todo que hay en contrario varias referencias de ti digamos mencionando la figura de Zapata, ¿no? Entonces al 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 conocer esa historia ella cree que es sumamente importante entrevistar a a un hombre que que no teme morir por sus por sus ideales. Entonces emprende una aventura hacia hacia realizar una entrevista la cual en ese momento no es posible porque está encarcelado y el coronel no lo quiere recibir no la quiere recibir no así se da cuenta que el que el que el encargado de fusilarlo es su amigo de la infancia ¿no? y y y en ese proceso conoce conoce a a a un a un peón que que el coronel que lo van a fusilar le salva la vida ¿no? y y y quiere conocer más la historia de este coronel que va que va a ser fusil que va es decir que va a morir por sus ideales y emprende con él una con el con el peón que 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 fue el que le salvó la vida con él que va a morir emprende una una un viaje a al pueblo donde vive y a conocer a la a la madre ¿no? entonces son estas son estas similitudes eh que que me hacían que me hacían ver a las personas a las cuales entrevisté que se parecían mucho a la realidad que pasaba en la tierra en Yugoslavia es decir eh eh hijos eh hermanos que se volvían enemigos que había muchas facciones entre partizanos chetniks eh ustasha o que eran colaboradores con los nazis o otros que eran comunistas o que eran muy allegados a la unión soviética en ese entonces que tenían fricciones y tenían tenían digamos que se que se que se que se habían vuelto enemigos y y y muchas de las personas las cuales entrevisté veían esa realidad reflejada a la en la pantalla ¿no? entonces eh eso se eso se me hizo muy interesante en un nivel en un cierto nivel explicativo en un cierto nivel de interpretación puesto que la relación que tienen los espectadores es decir el proceso de post revolución de revolución de perdón de post guerra o de la guerra digamos que se veía reflejada en la pantalla y y fue una forma de verse a sí mismos representados en la pantalla a través de a través de otros ¿no? y eso me pareció muy rico y sobre todo eh que que veían en la figura de la madre en este caso de mamá Juanita se veía representada la figura de digamos que la que el pilar de los de los hogares o o o digamos la la madre representada que que de alguna forma había perdido miembros de su familia durante la guerra ¿no? Ok, ok sí entonces es es interesante como en realidad esta guerra fratricida es lo que conecta ¿no? es lo que conecta esta experiencia de la película como como decías en la Yugoslavia que hubo gente de la misma familia o amigos que crecieron desde la infancia juntos que se ven de repente envueltos en diferentes facciones políticas ¿no? y este bueno esto de la de la madre porque yo cuando vi la película que en realidad tiene poco que la vi a mí me llama mucho la atención como todo el mundo cree que la madre no sabe que su hijo va a morir ¿no? o sea en toda la película todo el mundo presupone que ella es la que que no sabe ¿no? y cuando llega este en este momento en la fiesta en la fiesta de cumpleaños cuando él se va a despedir pues en realidad todos sabemos que nos damos cuenta que ella sabe ¿no? que ella sabe el destino final y es tan dramático y es tan dramático y tan trágico a la vez porque porque creo que no hay nada peor que una madre que entierre a sus hijos ¿no? porque ella no solo entierra al coronel sino también ella cuenta durante durante la película como todos sus hijos han muerto en la guerra ¿no? entonces es claro claro sí 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 perdón no eso eso es algo que a mí bueno me llamó mucho la atención y al final ¿no? cuando es el fusilamiento a mí se me hace una escena hasta religiosa casi casi como 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 Jesucristo ¿no? como que que da la vida por ¿no? por por todos nosotros se me hizo una escena muy muy religiosa él él ya ya sienta en el suelo la madre llorando la reportera ¿no? que sigue todo este digamos este viacrucis del coronel ¿no? que va hacia su muerte y que sabe que va a morir y que acepta la muerte ¿no? acepta la muerte porque porque no va a traicionar su sistema de valores su honor y antes también da le da al pueblo le da a la gente en su hacienda la tierra ¿no? claro así claro hay ciertos elementos en la película que harían que nos harían pensar que la afinidad no está en el sentido nada más de la guerra fratricida y en el momento en el cual digamos el hombre muere por sus ideales y no hay otro camino más que el de la el de morir por lo que requiere digamos por lo que cree ¿no? sino más bien hay elementos también religiosos que son profundamente católicos por ejemplo cuando cuando Belén la 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 periodista va va a la iglesia ¿no? a ponerle una veladora a al al coronel que 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 va a ser fusilado es decir hay elementos también muy religiosos pero también elementos elementos muy digamos que van a la par con la con la con la ideología comunista aunque aunque la película se desarrolla en el mil 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 novecientos diecinueve hay que recordar que hay una escena en el cual el coronel está platicando con 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 el de bueno con el guardia que lo cuida y y Belén solamente le le da por medio del guardia que lo cuida unos cigarros cubanos entonces pueden hablar se ponen a hablar sobre la relación la relación que tiene México y Cuba entonces hay un momento transhistórico porque digamos en los cincuentas está la revolución cubana entonces independientemente de que la película se plantee en 1919 hay un bueno y se haga además o sea la producción es en los en 1950 hay una relación digamos tripartita ahí con México Cuba y Yugoslavia digo Tito conocía muy bien lo que pasaba en Cuba y la gente conocía muy bien lo que pasaba en Cuba entonces la película también reflejaba eso y como bien lo mencionas también el reparto de tierras la cuestión comunal la cuestión digamos de cooperativa son este tipo de cuestiones que nos acercan todavía más a una relación más 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 cercana de lo que vivía en ese entonces el espectador de de la Yugoslavia pero es esta emocionalidad ¿no? que proyecta no nada más digamos el llevar al paredón al coronel al coronel Lucio Reyes sino más bien también es este la emocionalidad del musical hay que recordar que también son en los Balcanes son muy musicales y también esto da pie a que bueno a la a la a la a la postre se realice una producción importante de música si quieres podemos pasar un poco las 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 diapositivas que hay unos hay unos fotogramas ahí de de la película pero sí evidentemente hay muchos elementos en la película que nos hacen que nos hacen pensar sobre no solamente la emocionada o la idea de la muerte o la idea de 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 hermanos enfrentados entre sí y periódicos en en la guerra sino hay también estos elementos que comparten las ideologías socialistas no sí una de las situaciones también que a mí me parece muy interesante en la película es la fiesta es el cumpleaños de madre de mamá juanita no ahí hay muchas cosas que se pueden así identificar también con la situación yugoslava no nos puedes contar un poco los detalles y cómo tú entiendes y relacionas eso con la situación en yugoslavia esta fiesta misma cuando viene el coronel y con su amigo y también cuando se encuentra mamá juanita con la reportera y porque hay muchos muchísimos detalles creo significativos no sí pues varios de mis a varia gente que entrevisté me hicieron saber que digamos que el momento el momento de la fiesta fue un momento crucial y es de hecho donde donde llanto no paraba en las salas de cine porque realmente es ese momento de crisis que está por resolverse o no un momento de liminalidad en el cual el coronel va a ser perdido o sea su amigo quiere quiere convencer al que va a ser fusilado de arrepentirse ¿no? sin embargo esto no ocurre y la mamá sabe muy bien la mamá juanita sabe muy bien que su hijo va a morir y termina resignado entonces es un momento de liminalidad en el cual la crisis no se resuelve y muchos de las personas que entrevisté les recuerdan muchos pasajes no solamente sobre el tipo de música que se hace sino sino la emocionalidad que tienen de tristeza es como una dualidad entre un cumpleaños que se supone que tiene que ser muy feliz pero también una tristeza porque saben que va a morir entonces son dos momentos paradójicamente tristes y felices en el cual está por medio la vida pero también el el deber ¿no? a mí se me hace muy perdón Isidara no 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 puedes decir no digo todo este sentimentalismo de la película o sea va también forjando ciertos estereotipos con los que el público puede que el público va apropiándose ¿no? o sea entonces yo creo que como dice Isidora y bueno tú que nos comentas este momento en la fiesta también también esta canción Las Mañanitas como bueno saben en México nosotros contamos Las Mañanitas porque es una fiesta de cumpleaños como tú dices de celebración bueno ¿qué pasa después en la Yugoslavia? que esta canción la con estos nuevos mariachis yugoslavos hacen una reinterpretación de la canción que finalmente llaman Mamá Juanita ¿no? y que ya no es una canción de felicidad sino es más de tristeza ¿no? también se me hace muy interesante cómo hay una apropiación de esta canción que es como de mucha felicidad en México pero por el tema de la película y de la atmósfera en la que se canta en la Yugoslavia hacen su propia versión ¿no? de esta canción en la sí de hecho digamos que el documental bueno hay que empezar por decir que los documentales que mencioné al principio es decir el de Mija Mazzini el hecho en Croacia por la televisión local croata y Miroslav Angel creo que se llama el periodista de Subotica y se enfocan más que nada en la música la película es un un el punto de de empezar o son el punto para empezar a hablar de ello pero sí que los tres hacen énfasis en que realmente lo que lo que producen ellos sí podría ser mariachi pero realmente no es mariachi es una apropiación que ellos se hacen para contar sus historias para contar para contar sus sentimientos y y y y y y por lo que por lo que están pasando entonces digamos que la música en este caso la música de mariachi es un es un vehículo para contar ¿no? y y que pasa que que pasa mucho en los flujos culturales en el cual cierto tipo de producción cultural pues arriba a cierta geografía en cierta cierto momento histórico y y las personas que lo recepcionan empiezan a producir otras cosas que realmente no eran eh las que habían recibido y empiezan a apropiárselos a apropiárselos mediante su contexto cultural social y político entonces el yumex o el como sería como se como es conocido el yumex o yugo-flobanska mexica realmente es 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 no es en el en el sentido estricto música mexicana es es una reinterpretación de ella en la antigua yugoslavia ok este bueno también bueno yo escuché quizás ustedes sabrán más o Isidora que en realidad esta música mexicana o esta reinterpretación de las melodías mexicanas a un mariachi digamos yugoslavo tuvo más éxito o fue más sonado quizás en Croacia o en Serbia que en otras zonas pero justo bueno nosotros que estamos aquí en Montenegro un cantante de Nikšić Nikola Karovic fue también muy famoso ¿no? que de hecho yo por ahí leí que él cantó le cantó a Tito muchas veces o sea que él escuchó muchas veces cantando para Tito y justo cantaba estas canciones Yumex ¿no? entonces es es interesante como pues como dices como estos flujos transculturales se llegan y producen un nuevo material ¿no? una nueva algo algo nuevo Claro también también de hecho una de las cosas que más me interesó fue que ninguno ninguno de los músicos ha estado en México entonces digamos que a través de la música también ellos crean ciertos imaginarios y crean ciertos imaginarios a partir de lo que de lo que habían visto en el cine y lo que reproducen también en la música entonces tienen una cierta relación imaginaria con México ¿no? y esto me parece importante porque hay 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 muchos muchos de las personas con las que hablé me hablaban de cierta nostalgia por un lugar que nunca existió que que ellos pensaban que existía entonces había una relación si no tanto y si yo me atrevería me atrevería a decir que no exotizada ni idílica de lo que de lo que imaginaban ellos pero un lugar en el cual sentían cerca culturalmente es decir había no había una construcción de lo de la otredad o de lo otro pero había una relación de si queremos llamarla así de 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 cercanía o de o de igualdad en un sentido emocional del término es decir había una una relación muy cercana no de una relación asimétrica pero de 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 verse reflejado en el espejo es decir los mexicanos somos como nosotros son como nosotros ¿no? y eso y eso me pareció muy muy interesante verlo no nada más reflejado en la música o en la recepción del cine pero todavía en 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 generaciones que vivieron un un poco después de la de de la llegada del 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 cine mexicano y que y que consumieron digamos música y un ex que hay que decirlo también de paso el cine mexicano cuando llegó a Yugoslavia realmente no fue todo un éxito sino más bien fue una película y y después de que llegaron más películas eh Yugoslavia estaba estaba ya en otro momento histórico había desarrollado una industria fílmica importante y el género del del el género partizano o partizán eh estaba cobrando mucho revuelo y ya Yugoslavia podía podía producir sus propias películas eran gran número ¿no? y de alguna forma el cine mexicano vino en declive de relativamente pronto en el 55 eh los diarios ya ya criticaban fuertemente las películas mexicanas entonces si tenemos que ser estrictos fue el éxito fue una sola película y y el éxito de esa sola película dio para crear una industria musical importante que eh dicho sea de paso todavía se escucha en ciertas fiestas o en ciertas situaciones sociales en en Serbia o en Croacia ¿no? o inclusive hasta en Eslovenia y un poco más abajo en Macedonia o en Montenegro entonces digamos que el cine que el cine tuviera un éxito masivo en Yugoslavia sería un poco arriesgado de decir sino más bien fue una película pero esa película bastó como para como mencioné antes para crear una industria eh pujante durante los 50 60 y un poquito adentrado de los 70 sí sí este si es verdad como como la música llega yo por ejemplo en lo personal cuando llegué a vivir aquí yo vivo aquí en Jersegnovia en Montenegro y mi vecino él vivió muchos años en en Sarajevo pero es del norte de Montenegro era porque falleció el año pasado este él muchos años de su vida los dedicó a cantar él tenía un conjunto de música y tocaba en Sarajevo tocaba músicas mexicanas entonces a mí me sorprendió mucho cuando yo lo conozco y él me empieza a cantar allá en el Rancho Grande ¿no? bueno para Isidora que quizá no sabes una canción típica mexicana ¿no? que quizá no la cantaba tal cual en la letra pero sí que se acordaba de algunas palabras de la digamos alguna de las letras de la de la canción ¿no? entonces es impresionante cómo cómo hasta la fecha como tú dices y en ciertas regiones de la ex Yugoslavia todavía hay un cariño por estas melodías ¿no? o por este tipo de música digamos de mariachi o ranchera este y bueno también otro de los puntos que en tu investigación mencionas es la catarsis bueno ya ya has abundado mucho sobre sobre cómo fue la recepción y todo pero algo que me llamó mucho la atención alerte fue que dices que en la película en sí no da indicios de catarsis ¿no? y no que esta catarsis se da por la relación intersubjetiva entre el film y los espectadores ¿podrías un poco hablarnos sobre eso? sí es más o menos lo que mencioné anterior digamos que lo que lo que traté de hacer en el cine es ver ver a la práctica del cine como un ritual ¿no? o un drama social de un antropólogo británico Víctor Turner el cual da cuenta de conflictos sociales y y los y para tales para tales efectos él los digamos que los trata de forma procesual y en este proceso ¿no? de un conflicto tiene cuatro más o menos etapas la acción la crisis la acción la acción regresiva o el reconocimiento social o la forma integradora de tal crisis y y y la final conclusión la catarsis ¿no? y traté de hacer cierto paralelismo entre un ritual y la práctica del cine digamos una construcción interpretativa en el cual el momento aunque ya he hablado de los demás indistintivamente antes la la catarsis la catarsis es 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 digamos que es la fase es la relación que tiene el 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 espectador con con cierta escena de la película en este caso yo lo planteo cuando cuando en el momento de de la fiesta ¿no? en el en el momento de la fiesta empieza y termina cuando el hombre es fusilado ¿no? es una una etapa liminal como ya mencioné antes de la crisis donde nuestro 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 protagonista no digamos que no que no se sabe si va a morir o va a vivir y desde ahí hasta que hasta que muere es decir el el llanto de lo que más me lo que más me interesó fue el llanto de mamá Juanita que dura y de Belén más bien de Belén más bien el llanto de Belén que dura donde se le lanza los brazos para salvarlo hasta que termina la película y la interesa de mamá Juanita para digamos para aceptar la muerte de la muerte de su hijo y tal como la reconstrucción de algunos entrevistados me sugirieron me sugirieron el llanto de Belén provocó también digamos el llanto en las personas que que estaban viendo la película en el cine lo cual se transmitió socialmente hasta crear un efecto en el cual todas experimentaron esa emoción ya al final del cine se da una especie de catarsis en el cual se sale de la pantalla para reintegrarse de nuevo a la vida cotidiana de la sociedad son son emociones intensificadas en un espacio relativamente privado aunque paradójicamente también es digamos público de desconocidos en el cual se reconocen entre sí por la emocionalidad en cuanto la relación que tienen por la película y perdón perdón no no adelante sobre catarsis sobre todo en la figura de la madre porque también aquí durante la revolución en Ingloslavia hubo muchas madres perdiendo sus hijos y que no y entonces pero estaban de algún modo felices porque se murieron por los ideales lo que pasó también en la película ¿no? y entonces tenían una cierta dignidad no sé orgullo de muerte de sus hijos ¿no? Sí suena 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 un poquito descabellado pensar que una madre digamos acepta acepta la muerte de su hijo como lo vemos en la película pero realmente había yo me encontré personas que realmente aceptaban la muerte como tal y la aceptaban conociendo conociendo ya el destino de sus propios hijos y no solamente conociendo el destino de sus propios hijos sino por qué sino del por qué se es decir perecieron en la guerra como bien lo mencionas tú bueno con esto de bueno entre atrás de las curiosidades que yo también leí sobre la peli su recepción fue que por ejemplo entre 1952 y 1953 en Zagreb se proyectó al menos 200 veces de forma ininterrumpida ¿no? y también hubo porque como decías también ahorita hay mucha información sobre la recepción de la peli en blogs también leí por ahí que una bueno una mujer de Serbia ella de hecho fue la primera película que vio en su vida ¿no? o sea no solo o sea no solo como o sea también en el impacto de la historia reciente en sus vidas pero mucha gente también fue la primera película que vieron en su vida ¿no? entonces también yo creo que esas dos esa relación de las dos cosas de la temática junto con con esta forma de representar esta producción cultural ¿no? del cine que hasta la fecha es importantísimo en nuestras vidas debe haber sido un impacto para la época ¿no? y bueno yo quería preguntarte ¿qué otros fenómenos que sepas tú ¿qué otros fenómenos parecidos han ocurrido? digamos porque esto que pasó con la peli en Yugoslavia fue un tipo de influencia cultural global en un tiempo donde eso no existía o sea como que ¿no? entonces si tú sabes de otros fenómenos parecidos sí bueno las influencias globales de alguna cierta forma han existido mucho antes de las que las personas más o menos piensan en términos de globalización pero bueno lo que una de las cosas que mencioné que me viene a la mente fue el trabajo de un antropólogo que él interesaba la recepción del cine de Bollywood de las producciones de la India de Bollywood en una sociedad musulmana al norte al norte de Nigeria en Hansa los Hansa ¿no? y y bueno lo que lo que lo que se dio cuenta él era que mediante el cine esta sociedad de explorar ideas de ser moderno ideas del amor ideas del romanticismo pero también produjeron literatura entonces a partir de la recepción de cine de la India de cine bollywoodense empezaron a a a producir literatura cómics ¿no? varias cuestiones que exploraban esos temas 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 de modernidad temas de sexualidad temas de 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 lo romántico de ese tipo de relaciones interpersonales relaciones sociales también entonces existen bueno es es la que yo encontré pero no dudo que deben de existir de existir mucho más ejemplos en los cuales un digamos en este caso el cine llega a a a a a una ciudad a una a una sociedad a un a un pueblo y este pueblo se ve de alguna forma reflejado en él y empieza a producir cosas a partir de lo que ve en la pantalla pero a partir también de su propia experiencia de vida entonces este ejemplo me sirvió este ejemplo de hecho me sirvió para 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 digamos adentrarme teórica y metodológicamente en 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 entender y también sobre todo entender cuál fue el proceso creativo de producción de música en Yugoslavia a partir de la recepción del cine mexicano mira qué interesante y bueno no sé si ahora creo que nos tenía una sorpresa por ahí cuando porque además de 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 todas las relaciones que mencionaste durante tu tesis y ahora comentaste entre Yugoslavia y entre este esta película de un día de vida y de nuestra situación de época tenemos otro ejemplo también es un rasgo bueno ahora algo muy interesante no sé tal vez no sé no sé no sabemos si tú lo sepas no aquí hay un billete de la Yugoslavia ajá sí que que la gente todo el mundo lo llamaba como mamá Juanita no lo sabía no lo sabía fue durante la inflación de los años 90 porque valía solo un día y entonces tenía este nombre y entonces es algo también relacionado con es algo algo un poco que es interesante ¿no? pero también que tiene relación con la película ¿no? sí sí relación directa porque también fue muy curioso cuando de hecho ¿quién fue Isidora? ¿fueron tus padres? sí mis padres sí sí porque todo el mundo lo llamaba este billete lo llamaba como mamá Juanita justamente por la película porque la película se llama un día de vida tenemos aquí una mujer muy parecida con mamá Juanita ¿no? y entonces así que tenemos más influencias de la película ¿no? sobre otras cosas más referencias ¿sí? sí más referencias de la película y bueno no sé bueno veo que no hay ningún comentario ninguna pregunta no sé si si quieras este decirnos unas palabras para cerrar ya con este conversatorio de hoy pues no bueno vale vale mucho la pena digamos empezar a a reflexionar sobre sobre no diría similitudes o similitudes culturales pero sí cierto tipo de digamos producciones culturales históricas que llegaron de algún lado entre Latinoamérica y los Balcanes o por ahí o por ahí me encontré un artículo de un etnólogo en los 50 de Serbia el cual eh argumentaba una cierta similitud entre masculinidad 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 perdón entre entre una región de Serbia y el norte de México entonces son estos son estas comparaciones cross-culturales las que nos hacen digamos reflexionar sobre ciertas geografías sobre ciertos territorios que creíamos o creemos que no tienen nada en común que y que realmente lo tienen no no nada más en 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 lo que producen culturalmente sino formas de ver la vida formas de socializarse formas formas de concibir lo social y bueno aunque evidentemente ya han sido muchos años ya han pasado muchos años sobre mi tesis de maestría creo que vale la vale mucho la pena seguir reflexionando sobre 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 este tipo de recepción la del cine obviamente pero también sobre otro tipo de cuestiones culturales que competen a en este caso México la extinta yugoslavia o los balcanes en este caso y otras y otras geografías también ok ok gracias Isidara no sé si quieras agregar algo más o no quiero decir también muchas gracias a Rodrigo sobre esta para esta presentación porque porque leí algunas partes de tu tesis para entender mejor la idea y este fenómeno que me resultó muy importante para para México y también para este territorio de yugoslavia y entonces porque yo también descubrí muchas cosas que no sabía por mis padres si conocía siempre esta película porque todo el mundo la vio y descubrí también esta historia sobre este billete y entonces me interesé más sobre el tema y también de cual de algún modo yo también estoy haciendo este tipo de las de las investigaciones que siempre intento así relacionar este territorio no solamente de Montenegro sino también de toda ex Yugoslavia con otros países que parecen tan lejanos pero no siempre se puede ver algo en común no solamente en común pero investigar ir más allá de nuestro territorio y así vamos nos conociendo mejor a nuestro territorio donde nacimos y nada es es interesante yo por ejemplo yo como mexicana viviendo en Montenegro y viajando por los Balcanes a mí me impacta mucho la música o sea como la música encontró su camino aquí y también encuentro a veces mucho contacto con la comida quizá más en Serbia que en Montenegro pero es una comida que como un poco picante o sea hay ciertos sabores que a veces me recuerdan a México de alguna forma entonces uno puede ir encontrando poco a poco estos puntos o la familia no como en Europa y aquí en esta parte de Europa pues también la familia es un punto muy importante como en México o como en Latinoamérica ¿no? o sea es esencial y bueno tenemos antes de terminar tenemos unos comentarios de Eva Pizano nos agradece mucho muchas gracias muy interesante conversatorio y dice sin duda masculinidad similar sin duda entre México y el Equiposlavia entre México del Norte de Hombres Fuertes Hombres y la Asociación de Hombre Hombre Yugoslavia ¿no? si si a alguien le interesa el artículo con gusto se lo puede enviar esta sí se lo puede ver no, claro puedes de hecho aquí tenemos dice valdría la pena preguntarnos si tal estereotipo debería ser mantenido como la imagen mexicana en el exterior pues este pero yo creo que también va cambiando ¿no? sobre todo ahora que hablamos de nuevas masculinidades y esta forma de deconstruirnos quizá bueno al menos no sé cómo sea aquí en Yugoslavia quizá en Yugoslavia va un poco más esto lento pero yo siento que en México hay una deconstrucción más consciente de las nuevas masculinidades ¿no? de lo que pensamos que es masculino me parece claro sí yo creo que bueno evidentemente el comentario que hice fue a partir de un texto que encontré de 1953 una cosa así evidentemente es viejo pero digamos que vale la pena leerlo y es un texto académico digamos que deconstruye la idea del estereotipo ¿no? pero ciertamente hay que ver como un estereotipo de la masculinidad y ese tipo de cosas ¿no? del macho de la hombría ¿no? todas esas cosas han cambiado de los 50 hasta acá o ¿cómo se sigue reproduciendo? y en ese entonces y a partir de ahí yo creo que sí serviría mucho ser crítico ¿no? digamos acercarnos a los estereotipos de forma crítica y a partir de este de este artículo que encontré digamos reflexionar un poco más de cómo se reproducen ciertos estereotipos sobre todo también en la idea del mariachi ¿no? el mariachi en Yujoslave y el mariachi en México cómo cómo se estereotipado también pero bueno si alguien gusta el el artículo con muchísimo gusto se lo hago llegar sí si no después ahí en el canal voy a poner el nombre del artículo para la gente que sea y también creo el título de 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 que creo que es también algo importante para si alguien quiere está en línea rodrigo tu 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 investigación sobre sobre esto o no no está accesible no creo que está en la universidad de luviana en eslovenia no sé si está en línea pero si alguien también le interesa está en inglés no lo escribí en castellano también es cierto la escribiste en inglés ajá si la escribí en inglés y y y y bueno bueno aquí sí nos están poniendo la liga del artículo que mencionabas ah claro pero bueno después la vamos a a a a a sí claro pero bueno bueno pues yo creo que ya vamos cerrando pues muchísimas gracias Rodrigo no a ustedes por la invitación gracias y bueno no sé este bueno también queremos nuevamente agradecer a al centro educativo Montenegro South en Podgoritza a la escuela México en Bar y a la embajada mexicana en Serbia y concurrente para Ponce y Herzegovina Macedonia del Norte y Montenegro ¿no? y este por el apoyo y la difusión de los dos conversatorios y bueno este y los invitamos a que estén pendientes de lo que vamos a hacer más en Isidora y yo para para difundir la cultura ¿no? para atender estos puentes entre México y los Balcán bueno pues nos vemos nos vemos hasta luego hasta luego ¡Gracias por ver el video! Gracias.